Puro coco, pura energía Dejo del flash, llevo detrás, 10 años más, spinning bars No es personal, no puedes llegar, solo hablo cas, ponte a estudiar Mirando atrás, se os ve llegar, yo llevo ya, 10 años más Spinning bars, spinning bars, pa' mi es normal Con mi cara en televisión, en 6 meses medio millón En barra puse un avión, España calla cuando fue yo But I'm still rapping, still rapping, still rapping, still rapping Salgo a firmar con el aborno, necesito un procurador En Miami, tiego de alcohol, alguien sabe dónde está en tomba But I'm still rapping, still rapping, still rapping, still rapping No hay ningún tatu en mi face, todos se mueven por él No hay ningún tatu en mi face, gatas me quieren morder Cobro aunque no tenga plays, no sé por qué os los hacéis Joven cualquiera, Lil Kane, hombre del año otra vez Bichas, still rapping, still rapping 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 Se joda el flash, llevo detrás, 10 años más Spinning bars, no es personal, no puedes llegar Solo hablo cas, ponte a estudiar Mirando atrás, se os ve llegar, yo llevo ya, 10 años más Spinning bars, spinning bars, pa' mi es normal Tengo mi cara en televisión, en seis meses medio millón En banda puse un avión, España calla cuando hablo yo But I'm still rapping, still rapping, still rapping, still rapping I'm still rapping, still rapping